La Argentina tiene nuevo presidente, hoy en la Casa Rosada, eso fue evidente, empezó la transición y uno de los dirigentes de Cambiemos que estuvo hoy con el actual presidente del ejercicio, Mauricio Macri, fue Mario Negri que está con nosotros. ¿Cómo le va? Bien. Estuvimos a la tarde en la reunión habitual, como se sabe decir, de la mesa política de Cambiemos. Vamos a juntarnos hoy, estuvimos a las 5 de la tarde. Lo primero, ahí no había ni velorio ni llanto, lo cual es un país distinto porque estaba desdramatizado. Eso es bueno para la Argentina en un momento de incertidumbre económica, política. Y creo que el país despertó en ese sentido con el discurso anoche, con el encuentro con Alberto Fernández. Y me parece que es una buena señal porque hay que bajar la incertidumbre económica y política. ¿Y Macri va a ser el nuevo jefe de la oposición? No sé, él es muy prudente, en realidad. Defiende mucho el valor de la unidad de Cambiemos, cosa que creo que todos debemos defenderla. Por supuesto, después del 10 de diciembre hablaremos de cómo es el Cambiemos nuevo, ¿no es cierto? Eso es natural. ¿No va a desaparecer Cambiemos? No, yo creo que no. Es más, me parece que si alguien intentara ahora eso, nosotros tenemos que honrar los votos del 40, 41% que el de la Argentina, porque acá creo que hay un avance cultural significativo de las PASO, inclusive ahora, con crisis económica, con momentos de enorme dificultad. Macri recuperó 2 millones más de votos y quienes habían ganado las PASO, 300 mil votos, y aún en todas las provincias donde se perdió, se creció. Y después en todo el sector productivo medio de la Argentina, que es casi el 80% del PBI, ganó. Inclusive con marcas que asombran, como lo que nos sucedió a nosotros en Córdoba, ¿no? Con el 62% y sacando 30 puntos o más de diferencia. Y en diputados pasó lo mismo, traemos 6 diputados de 9. Entonces, mi impresión es que un signo positivo, para decir de mentira que pase un país normal, pensar que antes, hace 4 años, había un nivel de tensión después de la elección. ¿Me entrega, no me entrega el bastón? ¿Qué esto? Y a mí me pareció que el discurso de anoche fue muy significativo en eso del presidente y el gesto de hoy a la mañana también, ¿no? Por lo menos transmitió que había sido una muy buena conversación. Ahora, Negri, citando a nuestro compañero Sergio Bernstein, considerando que la gente votó equilibrio, digamos, votó, el panorama que apareció anoche es muy distinto al que apareció en Las Paso. ¿Qué responsabilidades les impone a ustedes que ahora pasarían a ser la principal fuerza opositora? Mire, por parte nuestra tienen que tener la tranquilidad de que nosotros vamos a ayudar al gobierno y a su vez vamos a representar el 40% de los votos, vamos a defender los valores de esos 40% de los votos que también se expresaron, no por la economía solo, y obviamente queremos una transición absolutamente ordenada, que sea un país normal frente al mundo, y todos tenemos un pasado. Tenemos que hacernos cargo todos porque hay problemas estructurales de la Argentina, que le vienen haciendo goles a todos, a los radicales, a los peronistas, a este gobierno, y esos problemas estructurales no se pueden invocar para hablar de tierra arrasada. Esos problemas, algún día la política tiene que hacerse cargo. Entonces nosotros, va a haber equilibrio de poder, nosotros vamos a tener 119 diputados en Cambiemos, el Frente para todos debe estar en 607. Hoy cuánto tiene Cambiemos? Hoy Cambiemos tiene 108. O sea, sube 11 diputados. Paradójicamente, ¿no? Sí, pero además creo que le va a hacer muy bien al país también y a la democracia que haya equilibrio de poder. Sí, pero queda garantizada la grieta. No, ¿por qué grieta? Y es grieta garantizada, mitad a mitad. Pero mitad a mitad no es grieta, grieta depende de qué le llame grieta. Yo pensar distinto no es una grieta. Para mí, grieta, por lo menos en mi modestísima opinión, cuando se hablaba de grieta, yo estoy en contra de la grieta. Ahora, si el precio de la grieta e impunidad, si el precio de la grieta, eso no, obviamente. Yo lo que creo que hay que repensar el país hacia adelante, creo que los gobiernos hacen cosas buenas y cosas que se equivocan, y creo que el saldo del gobierno deja muchas cosas sobre las que habría que no retroceder, una mirada al mundo distinta también. Si no, no se explicaría este fenómeno que no lo manejan los dirigentes, el que diga eso no le crean. Hay una movilidad social en los sectores medios que da un mensaje para todos, también para la justicia, porque si a alguien se le ocurre no hacer justicia al revés, sin que nadie diga nada, la gente va a la calle y se manifiesta. ¿Usted cree que podría pasar eso? Yo creo que el resultado... La vicepresidenta es Cristina Kirchner, ¿no? Sí, pero la justicia, la justicia tiene que... hay un mensaje para todo el país de una evolución cultural, creo que nosotros tenemos que defender, tenemos que expresar eso, porque son valores que para nosotros han sido muy caros, son muy caros, y son buenos para el país. No va a haber reforma constitucional, si a alguno se le ocurriera, digo, eso ya está terminado, entonces, creo, transición ordenada. Hasta el 10 de diciembre, como diría el filósofo técnico de Racing, primero, transición ordenada. No hubo nada dramatizado. Como si fuese el mejor país del mundo, Macri va a terminar el mandato siendo el primer presidente no peronista, desde Alvear, que termina... Eso él lo remarcó, ¿no? ¿En la intimidad? ¿En la reunión, por lo menos? No, nosotros se lo hemos dicho, él lo sabe, obviamente, también, y eso es un valor también para nosotros, para el radicalismo, para nosotros es un valor muy grande. Algunos días... ¿Por qué? No, sí, es un valor muy grande, porque tiene que ver saber qué es un país normal o no. Llegamos con Cambiemos, con nuestra discusión o no, pero mire, yo he sido presidente del Interbloque, estuvimos cuatro años y con dificultades, y saldamos todas las dificultades adentro, y realmente es un reconocimiento. Entonces, esa madurez, yo creo que hay que cuidarla. La transición significa, y después hacia adelante, contribuir, colaborar, acordar las cosas que sean necesarias para el país, defender lo que representás, cuidar la libertad, cuidar la república, cuidar la ley, y también políticas de crecimiento. Y creo que hay muchos saldos que con el tiempo vamos a ver, primero los encuestadores, no sé si habéis hablado de encuestadores. No me dedicaría a ese trabajo. Por eso me parece que no obedecen que sean malos, buenos. Está pasando algo en la sociedad, pero está pasando en el mundo. Y acá en la región también está pasando, ustedes lo están viendo, ¿no? Es decir, cómo se comporta la gente. Por eso me parece que lo de hoy fue muy, muy significativo. No digo que sea magia, pero un paso adelante, que le ponga un palote. Ya estoy usando el eslogan de Cristina, no fue magia. No, perdón, no. No, no, yo no, de eso no opino, porque estamos en la transición, pero ruego que cada uno advirtamos eso, se han hecho grandes contribuciones y en un momento de una profunda crisis, como la que vivimos. Considerando eso, ayer el presidente en el discurso en el que asumía la derrota, bueno, habló, no les voy a hablar de infraestructura, no les voy a hablar de los logros en materia energética, les voy a hablar de un logro que tiene que ver con instalar una nueva cultura del poder, de ejercer el poder. ¿Creen que eso llegó para quedarse o a la luz de algunos de los dichos de referentes del Frente de Todos, creen que con la salida del presidente Macri y de la gestión de Cambiemos, vuelve esa otra forma de... No, porque si alguien pensara eso, no lo he escuchado, está menospreciando a la gente, no a un dirigente. Yo creo que, yo personalmente, creo que todos los presidentes crecen en el ejercicio de la función, entre su error y su acierto. Y creo que hoy en el mundo de las redes, que comunican a todos, en la política son un dato muy significativo, pero si además tenés crisis en la política, si no hay cercanía política y le explicás a la gente, no es lo mismo. Y creo que hubo un cambio sustancial desde las PASO. Primero porque se convenció el presidente. Si vos no te has convencido, no convencés a nadie. ¿Cómo que, de alguna manera, se graduó de dirigente político de PESO? No, era un dirigente político. Estaba la presidente, ¿no? Pero... No, lo que creo es que tuvo una sinceridad muy grande anoche de lo que ha significado. Yo hice... Soy uno de los pioneros en esa marcha, en esa idea de cercanía. Fuimos a unos pueblos de Córdoba, arrancamos con 700 habitantes a las 3 de la tarde, 800, así. Y empezó... Los dirigentes creen... Dicen, pero ¿cómo no llega la gente acostumbrada a viejos esquemas? Y la gente cuando va sola, es como cuando va al teatro y está numerada. Llega justo. Pero llegan justo 50.000. Llegan 100.000, como pasó en Córdoba. 150.000. En una hora. Una hora y media. Entonces, él apreció, escuchó mucho, me parece, que es lo que corresponde a un dirigente político, y la cercanía ha sido brutal, el cambio en eso. ¿El acto de Córdoba, el último, para usted, obviamente, influyó? Yo creo que el acto de Córdoba fue el corolario de una cosa de crecimiento fuerte, fuerte. Hubo una reacción, la gente alguno votó en defensa propia, otro de otra manera, porque... Votó por valores también, porque si vos tenías una tasa de interés del 60, 70% por la situación disparada del dólar, incertidumbre económica frente al mundo, y el tipo que tiene fue voto igual. Y en los sectores medios, que son los mayores, más dinámicos del cambio, el acto de Córdoba fue el final, no, lo más grande fue lo de acá, pero obviamente, lo del obelisco yo había estado. Pero en Córdoba, en mi memoria, desde que yo era chico, recuerdo que ese era un acto de 150.000 personas. Ahora, considerando, usted decía, bueno, la gente que no está acostumbrada a movilizarse, llega como si tuviera la entrada numerada, y me detengo en un detalle, la gente que no está acostumbrada a movilizarse. Evidentemente, se movilizó mucha gente que quizás no tenía o no tenía tan incorporado este hábito de movilizarse, por lo que creía. Vuelvo a la responsabilidad que impone sobre ustedes, ahora, como principal fuerza opositora, de mantener a esa gente con una expectativa y con un rol. Por eso dije que hay que honrar ese voto. Si a alguien se le ocurriera hoy, a 24, decir, ah, ya, cambiemos, no, terminó, qué sé yo, me parece a mí que la apreciación de la gente que te votó no sería buena, me parece. Eso no significa que cambiemos y replantee otra etapa, porque en el 2015 nació de una manera, y ahora vamos a estar todos en el llano, hay que pensar en otro nivel. Eso yo lo dije en el 2017, hay que dar un salto de calidad, estamos en boxe, hay que hacer chapas y pinturas, pero ahora tengo la impresión que ese es un mandato que hay que cuidar, que hay que representarlo, y nosotros no le vamos a faltar a las expectativas, y el gobierno nuevo tiene que tener la tranquilidad que nosotros no vamos a hacer una oposición que se sienta a las bancas para que no puedan gobernar, como nos pasó a nosotros en algún momento, sino todo lo contrario, y eso es un signo de evolución, de madurez, lo que no significa que vos, si perdés una elección, tenés la obligación de hacer lo que diga el que ganó, no, eso no es democracia, pero sí buscar consenso, buscar acuerdo, diálogo, miren, en política no hay ni blandos ni duros, lo que hay son responsables o irresponsables, mediáticos o no mediáticos, demagogos o gente que se cree dueña de la verdad, entonces, de eso se trata, tener experiencia, reconocer la realidad. Gracias, Nery, ¿y la va a extrañar a Carrió? Yo no me veo muy seguido con ella, hablamos por teléfono, somos muy amigos de hace muchos años, bueno, pero ella tiene un dato que es difícil, una vez yo dije que Carrió es en la política como es personalmente, no hay dos Carrió, es un original, no digo, es como un Picasso, no, sí, sí, un Van Gogh, no, no, es un original, tampoco ha dicho hoy, nos comentó todo ahí, el presidente y todo, sí, sí, nos hemos entrevistado, ah, sí, yo vi una parte, y lo mencionó, por eso yo se lo voy a extrañar, y lo que no sé es si después nos va a volver también, yo no sé, no, espero que, no, pero, bueno, son muchos años y uno puede estar de acuerdo, no, pero tiene valentía, hemos tenido, yo siempre digo que la mejor relación es administrar las distancias, porque es muy cerca y muy lejos, no, realmente se siente, es una persona, dice que va a estar hasta fin de año. Gracias, Nery. No, un gusto haber estado con ustedes. Gracias. 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 Gracias.